Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy iniciamos una edición especial de TBC4 Noticias sobre la deuda de cientos de millones de ENACOM con los medios comunitarios. Leamos el comunicado de los medios afectados. ¿En qué se la gastan? El ENACOM adeuda cientos de millones a los medios comunitarios. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, sigue quedándose con los fondos de fomento para medios comunitarios y de pueblos originarios, que establece la Ley 26.522. En lo inmediato, son casi 160 millones para proyectos ya presentados en concursos del año 2017 que se encuentran cajoneados en el organismo. A lo que deben sumarse 300 millones que corresponderían a los concursos del año 2018, ni siquiera abiertos a pocos más de tres meses de finalizar el año. Cerca de 25 millones más en deudas que persisten de proyectos ganadores en 2015 y otros varios cientos entre la subejecución de 2016 y las diferencias que se acumulan todos los años entre lo asignado y lo establecido por la ley. Nos preguntamos, ¿en qué se la gastan? En un contexto inflacionario con tarifazos que golpean duramente el sostenimiento de los medios, el ENACOM, que preside Silvana Giudici, ahoga financieramente a los medios de comunicación populares. Sí, impide que se desarrollen proyectos de realización de contenidos radiales y audiovisuales de gestión, equipamiento e infraestructura y excluye el ecosistema mediático, las voces comunitarias y alternativas, atacando la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y la pluralidad de voces que la ley busca resguardar con este mecanismo. No se trata de subsidios que un gobierno puede otorgar o no según su mori predisposición, sino de fondos que provienen de un impuesto de asignación específica del mismo gravamen a la comunicación audiovisual que financia los institutos del cine, el teatro, la música y al propio ENACOM. No pueden no utilizarlo y utilizarlo para otros fines es un delito. Reclamamos anuncio de los ganadores y el desembolso de los concursos vigentes en el mes en curso. Actualización de los montos concursados por inflación. Apertura de las líneas correspondientes a 2018. Saldo de todas las deudas anteriores. Participación en la elección de jurados a través de propuestas y análisis de currículums. Basta de dilaciones. Sin medios comunitarios no hay democracia. Aprende a